hola a todos un día más os traemos una súper invitada especial es una de mis actrices favoritas españolas tengo que admitirlo es silvia alonso estoy super contenta de que esté aquí nos falta inma pero no ha podido venir y como siempre le vamos a hacer unas preguntas y luego vamos a hacer un juego cómo definirías tu estilo mi estilo depende del día de cómo me levante de cómo me sienta de lo que vaya a hacer por supuesto cómodo sobre todo cómodo me gusta ir cómoda siempre claro a veces que no puede ser algo pero cuando no puedo ir cómoda normalmente duró tres horas y enseguida me cambio porque no suelo llevar mucho tacón sea un poquito sí pero no soy mucho tacón suele llevar prendas pues anchas a poder ser te sientes identificado con tu personaje con adela de buscando el norte ya lucha todo el rato como por tener una vida normal diseñada como a ella no gustaría y claro no paran de llegarle por todas partes o fetones que dicen no vas a tener esa vida y se empieza a desesperar yo creo que hay que tener un objetivo siempre en mente saber aprovechar las situaciones sacar lo mejor de cada situación de cada momento y cuál es tu objetivo uno de mis objetivos es seguir trabajando en esto toda la vida para poder ser y luego tengo pues muchos pequeños objetivos que me voy poniendo en cuanto al estilo de ropa que tu personaje te gusta o a veces dices madre mía no me quiero poner eso nunca por ejemplo ahora el vestuario que tiene adela que mezclan muchísimos estampados muchísimos colores muchísimas cosas hay algunos que reconozco que los estoy llevando ya mi vida y de repente me visto en mi casa y digo pero qué hago pues esto es de mi personaje absolutamente no me lo hubiese puesto antes nunca cuáles son tus básicos de ropa de maquillaje y algo que nunca te pueda faltar en el bolso vaselina y mis básicos anti ojeras y máscara de extrañas algo que tiene que haber siempre en tu armario vaqueros camisetas básicas cazadoras de cuero me encantan también y ahora cuéntanos un poco más sobre algún chismos real un momento curioso me acuerdo la primera serie que hice presentamos en el festival de victoria era mi primera alfombra yo no estaba acostumbrada a llevar tacones no estaba acostumbrada a vestirme así estuve cuatro días andando por mi casa para arriba para abajo me llevaba un vestido que era como ancho que lo tienes que ajustar con un cinturón y si el vestido no lo podías ajustar con un cinturón no tenía sentido entramos en el coche ya para ir a la alfombra roja y histérica y de repente me hace el cinturón y se rompe estoy presentando mi primera serie en mi primera alfombra del primer fotocall no puedes romperse el cinturón empecé a gritar intentamos buscar algo en el coche no encontramos nada salí del coche así agarrándome agarrándome con la mano aquí atrás había mucha gente en la alfombra pues lo típico no pidiendo fotos pidiendo autógrafos empecé a firmar así con una mano y digo es que se me ha roto el cinturón y me dijo una chica toma ponte esto y me sacó una horquilla verde que no sé cómo la enganché con los corchetes y me salvó la vida entonces esa horquilla verde la tengo en casa talismán que vamos a hacer ahora yo a sufrir ellas a pasárselo bien vamos a hacer el reto de me maquilla sin ver le va a tapar silvia los ojos a silvia y silvia luego maquillar a silvia sin ver silvia me traes la piel limpita voy a hacer un reconocimiento primero muy proporcionado todo vamos a empezar habría que poner pruebas en esas cosas no tenemos pruebas en estos momentos pues genial porque yo tampoco base con brocha es pequeñita pero funciona bien esto es el moflete sí vale esto también sí pero ya tenemos todo el rostro cubierto no nos olvidemos del escote porque si no claro parte que te has puesto una máscara eyeliner vale confías en mí silvia nadie se ha sacado el ojo nunca no es un buen rabo esa sombra morada tenemos morada marrón beige marrón más clarito y negro morada morada importante maquillar el arco del ojo que viene a estar como por aquí vosotros no lo veis pero yo lo siento para que dé como apertura no me lo estoy imaginando y está quedando guay tú te pondrías esto que le estás haciendo a silvia en alguna ocasión y si es una fiesta un evento como una fiesta dos ochenta me gustaría estar pintándote el ojo espero estar haciendo esto polvos de sol esto no son polvos de sol pero yo te lo voy a echar porque es lo que hay un poquito por aquí esto por qué se lo estás haciendo no lo sé porque yo no he visto esto que lo hacen las revistas yo por ejemplo esto no me lo hago nunca porque yo tengo marcado los pómulos entonces si me lo hago ya es un cuadro y aquí también no como aquí hay en la nariz y ahora pues te ponemos iluminador 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 el pómulo que es una maravilla un poco en la parte de arriba del labio para que se te quede así como estoy dando aquí mi secreto de belleza y esto no puede ser vale esto va a ayudar a muchas a sacarse partido que tono quieres si hemos puesto a un lado vamos a poner un no recuerdan muy bien los labios de silvia por lo que estoy diciendo que está quedando genial el arco de cupido así yo creo que ya no vamos a alguna fantasía las cejas quieres hacérselas tengo un rímel de estos para las cejas transparentes lo que pasa es que habría que poner entonces antes un poco de sombra o algo así no el lápiz de cejas te cojo con el pincel la cera es pequeñito porque es de cejas un poco por aquí es lo más importante totalmente las cejas a mí me gusta que queden así como para arriba sabes y un poquito de pelo también y ahora la máscara de pestañas vale esto es muy crítico es silvia no te puedes mover nada oye pues ni tan mal oye pues ni tan mal guau 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 y estoy preciosa ochentera decadente este rollo de after party así sí after party que acabo de salir de un hotel de paris hilton y bueno espero que os haya gustado me merezco yo me merezco un corazón vale me lo merezco y que nos sigáis que nos comentéis que os ha parecido si queréis más vamos a mi maquilla y por supuesto comentar si queréis que vuelva a venir sí nos vemos en el próximo vídeo y un besazo enorme a todos adiós